En México, delincuentes ingresaron a un hospital fingiendo que uno de ellos necesitaba ser atendido. Los ladrones irrumpieron por el área de emergencia y amedrentaron a los empleados. Nuestros aliados de Azteca Noticias nos tiene la historia. Era la una de la mañana con 25 minutos. Fingieron una emergencia para entrar a robar a un hospital privado del primer cuadro de la ciudad de León. Esta persona desde la puerta les mostraba el brazo que venía herido. Si te fijas, este se lo viene agarrando y entra con un compañero. Encierran a las enfermeras y parte del personal en un cuarto. Por el otro lado, a punta de pistola obligan a un camillero a abrir la puerta principal para que entren los otros dos cómplices, estos ya, encapuchados y con cubrebocas. Once minutos duraron los cuatro asaltantes en el hospital. Se llevaron las pertenencias de todo el personal y una caja con dinero destinado para las cirugías. Afuera, ya los esperaban los demás cómplices para huir a bordo de un automóvil.